Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché No fuiste tú, por eso hay más, perdóname Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí Fui, yo lo sé, por eso hay más, perdóname Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así No hay manera ni forma de decir que sí Llevo number más, no más besos al alba Tiene que irme así Gracias por ver el video